Por eso es que Daddy Yankee es el Big Boss, señores, escuchen Ustedes están viendo, señores, qué bendito flow La voz de Daddy Yankee, señores, es súper alta, así como ustedes lo ven Demasiado flow, señores, Daddy Yankee Déjame en los comentarios si tú eres fanático de Daddy Yankee Chequen, señores, a Carlos Vives detrás de Daddy Yankee Cómo se pone cuando Daddy Yankee hace cómo es el movimiento, chequen Demasiado duro, señores Miren por qué, señores, que le dicen Daddy Yankee Balbarro, es demasiado duro Daddy Yankee, señores Díganme ahí abajo si ese tigre no es un monstruo, señores Y así hay mucha gente que dice que Daddy Yankee no es duro En realidad mi artista favorito de reggaetón, señores, es Arcángel la Maravilla Pero hay que sacarle su plato aparte también a Daddy Yankee Que es el jefe porque tiene mucho más tiempo en esto de la música urbana Señores, disculpen que esté haciendo tanta pausa Eso es por copyright Ustedes saben que lo que es que YouTube es muy jodido Yo creo que, señores, la canción de Chino y Nacho con Daddy es muy buena Pero al meter a Daddy Yankee en esta canción la elevó Demasiado duro, señores, Daddy Yankee Escuchen a Daddy Y ahí vemos cuatro pilares, señores Don Omar, Arcángel, Yandel, que faltaría Wisin Y Daddy Yankee, señores Demasiado duro, señores, Daddy Yankee Déjame ahí en los comentarios si tú crees que Daddy Yankee es el mejor rapero de todos los tiempos Demasiado duro, demasiado flow, señores, Daddy Yankee Ahí vimos en estos pedacitos de video cómo fluye el delivery, el punchline Cómo rapea Daddy Yankee, señores, creo que es una bestia Uno de los mejores raperos, como acabo de decir, muy duro, señores Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse a este canal Que hacemos muchísimo contenido de balada, de reggaetón, de música del 2000 De música del 1900, qué sé yo, cuánto Aquí hacemos de todo, mi gente Este canal tiene una variedad de contenido increíble Que hay mucha gente como que no lo valora Pero de todas maneras, estamos dándole pa'lante Así que ya ustedes saben Esto es Xeneco Show ¡Gracias! 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 Gracias.